Ecuador ¡Escúchame! 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 ¡Vamos en vieja! ¡Que bravo, señalando con sonido s means! ¡Escúchame! ¡Vamos en huevo! ¡Ecuador! ¡Vamos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Vamos al viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Vamos al viaje! ¡Vamos a enviarme para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! 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 ¡Vamos a enviarme para buscar los sonidos mayores! ¡Equadón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!